Yo creo mucho, Milos Forman, en esos planos que vemos siempre de Salieri en el palco mirando. Ah, sos precioso, muy bien. No solo es Salieri, es la época, está contemplando el derrumbamiento y le están viendo... Y está, está, dice para Antonio, antes que cree, es otra de las claves de la película, y está oyendo. Está oyendo, es eso. Porque la clave de Salieri es que oye, que oye lo que no quisiera oír, pero desea oír. Y además, de vez en cuando, digamos, se le escapa la honradez intelectual o artística que tiene, porque llega a reconocer que la música es milagrosa y sublime, no puede resistirle a... Sí, digamos, me gusta el instinto que tiene Constanza cada vez que ve a Salieri del peligro del plagio. Que, por cierto, entonces no era un delito, ni siquiera significaba lo mismo que ahora. El plagio en latín y antes en griego es la usurpación del esclavo de otro, o de los esclavos de otro. Estos no se plagiaban, pero se homenajeaban los unos a los otros. Variaciones sobre un tema de Antonio Vivaldi. Pero este instinto que tiene... Este instinto que tiene, primero, cuando le va a pedir la recomendación para que pueda ser el maestro de música de la princesa, la sobrina del emperador, que agarra las partituras. Que de ninguna manera... En esa secuencia ya descubre lo que se hace. Exacto. Vamos a llamarle intuición femenina y machacar. Y después el requin, el requin bajo llave, ¿no? Que hay una cosa muy bonita, dice, pero esto no es de su mano. Y dice, es mío. Que quiere decir, es mi mano, pero también... Es el deseo de robárselo. Te lleva la mano Picasso y te va diciendo... Te va llevando la mano y tú estás viendo la señorita de Avignon. Hay un plano maravilloso que es un plano de vestuario, ¿no? Que es cómo va vestida Costanza y es literalmente un retrato de Gainsbourg. Es increíble cómo la diseñadora de producción, la Patricia von Brandenstein, sobre su equipo, ha sido capaz de tener en ese plano. Bueno, alguien que, bueno, es una chica burguesa de Viena, ¿no? Pues es la hija de la patrona de Mozart. No sé si el dato es histórico, vamos. Sí, es histórico, sí. Lo que pasa es que no es la patrona como... La presenta como más elegante de lo que es con esa visión de Gainsbourg, con esa enorme Pamela sombrero. Sí, de hecho, ahora que mencionas tú, tiene un cierto parecido físico, ¿no? La actriz que eligieron para esto con algunos retratos que hace... Que tú sabes que no era la misma. Bueno, estaba prevista Mectilli, que llegó a rodar y se rompió una pierna jugando al fútbol. Cosa que he descubierto en un libro. No sé qué hacía Mectilli jugando al fútbol en Praga, ¿no? La reemplazaban por Elisabeth Berrich. Bueno, en todo caso, lo que iba a decir es que yo creo que el personaje de Constanza, ahora que estamos en ello y que, bueno, tú me has incitado de alguna forma, Eduardo, a entrar en Elisabeth. Yo creo que el personaje de Constanza, que le trajo también problemas a Mozart y a Irán Vivalencia, y sobre todo el proceso un poco de separación con su padre se inicia desde el momento en que él toma a Constanza por esposa, es un personaje asociado a la vida. Es decir, igual que tenemos la muerte, el padre, que el padre es Alieri, y este personaje oscuro, ¿no? Que casi de Dark Rider, ahora que estamos con la vuelta a las relaciones. Pero Constanza es un poco la vida, es un poco la música, es un personaje que es salvador, ¿no? Salva sus partituras en distintas ocasiones, le salva del plagio hecha a Salieri, ¿no? Y eso está bien, dentro que es la típica mujer niña, ¿no? Dentro de esta... Como él. Sí, pero sin embargo hay un tipo, igual que no hay un tipo así estético del hombre niño, por lo menos, bueno, no sé si ahora con Brad Pitt y todos estos del Titanic y todos esos se va a crear, pero en fin, sí ha habido siempre un tipo de mujer, ¿no? Que está en esos cuadros de Gainsborough, en esos cuadros de Reynolds, ¿no? Que es la mujer niña. Entonces, un tipo, como diríamos, pues casi estético, ¿no? Y a pesar, es decir, que dentro de las dificultades o los problemas que puede tener tener una esposa con las características, al mismo tiempo ella es un elemento salvador en la vida de él. Y, de hecho, la música que la rodea a ella yo siempre la encuentro como una música alegre, una música de... ¿Y qué fue del hijo de Mozart? Vosotros que lo sabéis, porque siempre me he preocupado del hijo. Hubo dos, hubo dos. El primero que murió cuando fueron precisamente... Porque nada más casarse el padre no fue a verles y entonces ellos fueron a Salzburgo a visitar al padre de él. Y entonces dejaron al niño y murió el primero. Y este es el segundo, Franz Javier, que luego Salieri, inclusive, pues apoyó, porque también fue esto. Y aunque él es el, vamos, uno de los que... Pero va a escribir música. Sí, sí, uno de los que difunde la... Tuvo seis, ¿eh? Tuvo seis y se sobrevivieron dos. Y Mozart es el último de siete hermanos que solo sobreviven dos. Eso sí. Que, por cierto, es terrible, ¿no? Es decir, traer siete hijos al mundo que al final te queden dos. Y, digamos, Mozart es el Benjamín. Que, digamos, esto también matiza ese padre terrible que tiene la última oportunidad con el último hijo, ¿no? Cuando además parece ser que ya no lo esperaban. Es que nunca lo esperaban. Esa visita del padre viendo en la casa absolutamente... Ah, sí. En la cama, pues, es un contrapunto. Igual que hay una secuencia de Mosa y es cuando Salieri va por primera vez a casa de Mozart y Curiosea el lugar donde está. Ah, sí, sí, sí. Ya no puede más con la imagen de la envidia que la presencia del competidor en la casa rastreando la última huella de intimidad de donde está escribiendo, ¿no? Sí, sí. Luego ya lo asume porque se queda allí esa secuencia y cuando se cae al suelo lo descubre Costanza cuando regresa y ve sorprendida que está allí saliendo. Sí, sí. Es que la envidia de Salieri es una pasión. Claro, es bonito. Y es que ella guarda al rey quien bajo llave de su trina. Sí, sí. Y la reacción de Murray y Abraham es espléndida porque ve que... Sí, sí, sí. Dice, sí, es debido a mí. Es el que le he dado el encargo, ¿no? Y también es bonito cuando ella coge y reconoce, porque a mí me parece una cosa muy romántica el reconocer las letras. Dice, cuando realmente amas a una persona, pues cualquier nota que ha apuntado la reconoces inmediatamente, ¿no? Entonces le dice, esta no es su letra. O sea, esa cosa tan íntima, ¿no? De saber hasta cómo él... Y él dice, es mía. Es mía. Es mía. Y dice, es mía. Y quiere decir la letra y la música. Eso es espléndido. A mí esa parte, digamos, me entusiasma porque eso, el momento de la repentización, de la auténtica repentización, con esa absoluta genialidad, que tiene claro incluso las partes que ya no ha compuesto, porque no se puede componer... No, pero es que eso es un instante porque es un sentimiento tan abstracto. Sí, sí. Como la música. Sí, sí, sí. Pero hay un momento en la película en que tú... Ay, muy deprisa. ¿Lo tenéis ya? Muy deprisa. Muy deprisa. Y cuando él va dictando, más rápido, no, no, lo coge. No, no, no lo cojo. No, pero aquí cómo va a ir esto. Dice, sí, sí, mira que bien suena. Sí, sí. No, no, no... Sí, sí, sí. El metal igual que las voces. Siempre igual. Eso no puede ser. Sí puede ser. Sí puede ser. Sí, claro. El otro se da puentes. No, además, se está muriendo. Y hay una cosa muy bonita, dice. Es de escalofrío. Sí puede ser. ¿Qué quiere decir? Sí puede ser porque lo digo yo. Y el otro... Ay, el otro lo descubre que puede ser. Es que lo dice Mozart. No, además, esa escena es absolutamente extraordinaria. Yo creo también en el tecnicismo. Es decir, ellos están hablando en términos técnicos que normalmente, bueno, pues yo que no tengo con tanta cultura musical no me pierdo y sin embargo puedes aguantar porque ves que detrás de ese tecnicismo ves la música entonces hay como una transposición como si viviésemos con una partitura y detrás y yo creo que en ese sentido es extraordinario que estén hablando en una jerga bastante incomprensible pero que detrás de ello entendemos todo ese impulso y toda esa pasión a ver déjeme ver sí, sí, sí y comproba que sí sobre todo lo bonito es cuando el otro dice no puede ser como que no, el metal, el vago es la primera vez que entra en su cerebro y dice, como no se me ha ocurrido eso esto es la rueda que elemental es y probablemente es esa elementalidad lo que le va a hacer difícil de descubrir cuando le preguntan y dice el emperador y dice, siete minutos ocho y consulta con él y dice, veinte he logrado hacerlo con veinte he unido, he unido, he unido no se puede hacer con otra voz hay una cosa que digamos las funciones no está bien explicado quizá porque no habría tiempo es decir, las representaciones duraban un montón de horas entre otras pequeñeces porque los instrumentos de la cuerda en aquel momento había que afinarlos continuamente es decir, ponían la obertura de la flauta mágica y acababa la obertura y toda la cuerda a afinar y bien que lo sentía el emperador con el momento de los representaciones es decir, esta cuerda de hoy que queda afinada para otro concierto para otro concierto tu momento favorito de la película me hayas dicho algo y como casi todos habéis asomado la deja y da igual yo voy a ser prudente generoso y no vas a decir el momento de los dos en la cama en donde él ha movido un pequeño mueble y se ha puesto en la parte de atrás de la cama no, no, no eso lo dejo me parece fantástico pero yo voy a elegir dos y dos de Salieri porque creo que es como bien dijo la presentación Juan Antonio el protagonista el absoluto de la película y el que justifica a Amadeus es Salieri y lo justifica además una magnífica interpretación de Murray Abraham el primero de todos es justamente después de la secuencia del arzobispo de Salzburgo cuando Salieri viejo en uno de los flashbacks que vertebran toda la película explica la esencia de la música de Mozart en plano medio creo que es magnífico porque representa lo que estamos diciendo una película sobre la música sobre cómo se explica la música cómo se crea la música y cómo el más consumado compositor oficial de la corte de Viena descubre la música de Mozart ese me gusta muchísimo y después un plano muy breve en la secuencia de Costanza y de Salieri cuando va a venderle el favor a Salieri que me parece que es magnífica una de las mejores secuencias de la película el momento en el que Salieri de espaldas se le caen las partituras al suelo yo creo que es una imagen viva de alguien que ha atrapado algo pero que es incapaz de contenerlo entre sus manos, entre su mente yo creo que ese plano general de espaldas, de actor de cómo está medido la distancia el espacio, el tiempo y esas partituras cayendo al suelo definen muy bien lo que es Salieri y la película muy bien y para ti Amparo ¿cuál es tu secuencia favorita? aunque hay muchas y ya hemos esbozado algunas de ellas creo que finalmente y después de hacer una revisión general ¿te quedas con cuál? me quedo con salir en el palco salir en el palco en ese palco rojo en que siempre está él solo nunca que hay esa sensación de silencio es un palco que es a la vez como una especie de confesionario ¿no? y a la vez como una especie de corazón o de gigantesco oído en que él recoge admirado y en trance casi religioso la música de Mozart y dice una